como están amigos pescadores bueno en este bloque volvemos a ver hizo una temporada de pesca de boas y bien que no tiene mucha cantidad pero con unos portes excepcionales van a ver en imágenes la captura de sebastián romín el guía de la zona midió 73 centímetros un bogón tremendo una pelea formidable la verdad que es una de las pescas más lindas podemos hacer en el río de la plata hay que trabajarlo con la estrella floja tener paciencia dejar que el pez lleve cuando está en su pelea y esperar y trabajarlo y bueno luego se lo hizo con un copo un pequeño copo para poder utilizarlo a bordo es fundamental contar con equipos adecuados trabajar con la estrella floja y bueno la pesca no está fácil no hay muchas pero compensa los tamaños realmente hay unos bogones muy buenos y también hay carpas muy grandes han sacado car para hasta 15 kilos así que otro atractivo que tiene en este momento ver hizo marzo es un mes que suele estar muy bien en cuanto a la temperatura así que yo creo que vamos a tener buena pesta durante el mes de marzo ya esperando los primeros fríos para ir detrás de los peces reyes así que esperamos que les guste esta nota y agradecemos el material a sebastián ronín miren que mañana estamos acá con nico el vasco está allá con una boga yo estoy con otra boguita acá el dani me vaya a dar una mano ramón oscarcito nos están acompañando hoy bueno fíjense a ver si podemos hacerla que se vea miren qué boga miren qué boga impresionante para vamos a la la agua miren lo que es el limón terrible timón impresionante hoy muchas bogas y carpas bueno esta el dani con una boga está loca la caos madre acá mirá boguita hermosa boga hermosa boga ahí la vamos a juntar miren qué bogot miren qué bogot esta se la voy a dedicar a mi amigo fabi que debe estar en la oficina de astillero trabajando pero bueno esta es para vos ahí va bueno gente miren qué bogot miren qué bogot segundo bogot así llegamos aquí está plantado acá no quiere saber nada la tipa no sabemos que todavía es una carpa marca campinox amarillona amarillona bueno ahora seguimos la levantamos y seguimos gente río la plata muchas carpas y vamos a ver esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en la oficina de astillero trabajando esta para vos Fabi ahí va acá matador, me parece que está con una boguita, me parece que estamos con boga ahí, alcancé a ver negro, me parece que es boga, miren esa caña como se dobla vamos a ver si es boga, no no no, de ahí no, ah se aflojó, bueno listo dejala, dejala la boga, que se lleve, que lleve, que no queremos que se vaya ahí está amigo, para vos, mirá que bogón, mirá que bogón, mirá que bogón amigo, que bogón estamos con otra boga, a ver Dani me puedo hacer la gauchada, a ver si la podemos copiar mírenla, a ver si puede ver esta se la dedico a mi amigo Julio, que recién me acaba de mandar un mensajito, esta se la voy a dedicar a él a ver Julio, mirá ahí está, mirá que paisaje, el atardecer, el río hermoso, una turbina encreciente y a caña doblada mirá, que espectacular después dicen que en los malecones no hay boga, hay que pescarla y hay que venir, hay que venir, si la querés pescar hay que venir si vienen una vez sola mirá que linda boga, bueno, seguimos seguimos esa bolita, bueno, ahí la vamos a levantar mirá que está bien chiquito si, si, si vení, traéla dejala venir no, no, no bueno gente miren comparación entre una carpa y una boga maleconera hoy muy buena pesca le metimos con los muchachos acá así que bueno seguimos pescando bien dani cuesta el sol hermoso día mágico bueno seguimos acá